Bienvenidos a CoreaReview. Hoy especial gastronomía con nuestro profesor de cocina Kim Bongsoo. Buongsoo, gracias por venir. También. Me parece que tenemos saludos en coreano, ¿no? A ver, ¿cómo es? Ahí. Bienvenido. A la cámara también. A la cámara también. Parece Daikon. Sí, sí. Eso, ¿no? Ahora se va a hablar. Así que era de cocina, yo venía a comer. Hoy estamos en la cocina del Centro Cultural Coreano. Bienvenidos. Casi no hemos hecho nada acá porque estamos estrenándola. Y lo tenemos por eso a Bongsoo acá, que es nuestro profesor de cocina coreana. Con él tenemos todos los sábados una clase especial desde su casa, donde enseña todas las recetas tradicionales, contemporáneas, todos los secretos de la gastronomía coreana. Así que lo pueden seguir en nuestro perfil de Instagram y quedan todas después guardadas también en nuestro canal de YouTube. Así que ya se pueden suscribir para ir buscando todo el material que tenemos de gastronomía. Vamos a anticipar algo que se viene, que es el Festival de Gastronomía Coreana, el Festival Hanji. Va a ser una red de restaurantes donde van a estar desplegados en la ciudad de Buenos Aires distintas opciones para pedir, llevarse a domicilio, tal vez comer en la vereda, si se puede, restaurantes coreanos. Y disfrutar de un montón de contenidos online que vamos a tener dedicados a la gastronomía, con competencias, videos especiales desde Corea y nuestro clásico Corea Review que empezamos viendo. Estoy viendo, yo la verdad que me esperaba que íbamos a tener comida para esta previa del Festival de Hanji. No importa, es una previa. Es una previa. Para hacer comida están las salsas, salsas madres coreanas. Tenemos Hanjang, salsa de soja. Salsa de soja, esto lo conocemos, es tradicional acá, los argentinos lo tanto. Gochujang, ¿sabes quién? Gochujang es una salsa picante. Es a base de ajíes, mucho fermento a base de ajíes. Genjang, fermento a base de soja. Estas tres son las salsas madres. O sea, cuando uno come algo coreano en general está esto. No hay ninguna receta que no tenga alguna de las tres. Puede ser incluso que tengan las tres o que estén mezcladas, intercaladas, pero algunas de las tres van a estar sí o sí. Bien. Eso que tenemos ahí, ¿qué es? La gente lo puede ver, pero no lo puede oler. El olor que tiene esto. El olor que tiene esto. ¿Qué es esto? Esto es egg shot, canary egg shot. Es el extracto del fermento de pescado. Ninguna de las partes que ibas diciendo iba sonando muy bien. O sea, ninguna era tentadora para mí. Es muy rico y lo usamos para otra cosa. Es como un agregador de sabor, un realizador de sabor. Durísimo. Tiene toda la pinta de ser duro. Sí, sí, sí. Pero al final hay un amigo, un conocido a la casa y de todos los parianos. Y más, esto, si no lo metes acá, los posiciones. Ah, el kimchi tiene este extracto de fermento de pescado. Ojo, sí funciona, pero el tradicional lleva esto. Vamos a empezar a probarlo. Lo que no veo que tengamos en la mesa son un pancito, un poquito de arroz. ¿Dónde está eso? ¿Lo trajimos? Lo buscamos, a ver. No lo veo. No lo traje. No lo traje. Ah, bueno. Cortamos acá. No, no. Volvemos otro día, traemos un poquito de arroz. No, por saber qué, me gustaría que pruebes las cosas en crudo para que vos puedas adentrarte a la semana que viene. En crudo, creo. Prueba en crudo. O sea, salsa de soja, así como si fuera un shot y todo lo demás también. Con mirarlos, saber de qué se tratan, de qué están hechos, no alcanza para entenderlos. Hay que metérselos así en crudo en la boca. Sí, pero es como la esencia, hay que llegar a la esencia, ¿no? Por suerte, por suerte, para poder pasar este momento, tenemos un viejo conocido de Bonsu, que es… Vino bien. Sí. El soju. Esta es la más fuerte de los soju. Opa. Bueno, me gusta. Me gusta por lo menos tener algo como para poder pasar esto. Lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es prepararnos un soju cada uno. Mentalmente. Mentalmente. Yo que no lo como, me gustaría prepararme mentalmente porque ese es mucho. ¿Cómo es la tradición? ¿Quién abre? ¿El mayor, el menor? ¿Quién abre la botella? El menor le va a servir al mayor. Ok. Vos no sé si lo viste, que lo agitan. Sí, lo agitan un poquito, ¿cómo es? Vamos a mostrarle a la gente que le interesa. Porque el soju se consigue en cualquier lugar, ahora tienen que probarlo. Hay muchas formas de mezclarlo, ¿no? Tenés el torbellino. Sí, sí, sí. Sí, algunas noches lo hemos hecho con otras botellas. Lo has hecho acá, ¿no? ¿Por qué el torbellino? Quiero que se vea. Quiero que se vea esto. Es realmente un remolino dentro de él. Sí, sí. O la más clásica es… Sí, sí. Sí, sí. ¿Sirve también para romperle el brazo a tu rival esa técnica? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos mezclando todo el alcohol. Bien. Quiero que cada yo tenga ese kick. La potencia completa. Eso lo quiero. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Y también está la gran tradición. Se le da un golpe, como para bendecir. Así abierto. Sí, sí, sí. ¿Pero tiene que saltar Soju? Sí, sí, sí. A ver. ¡Ah! Es una poesía hecha alcohol coreano. No sé si habrá jugado dos el juego de la tapita, ¿no? No, sé que hay alguna especie de juego para emborracharse o algo así, ¿no? Sí. En el momento en que se abrió esto, ya va perdiendo la memoria. A ver, explícame cómo es eso. Explícaselo a ellos. A ellos. Van a tener la tapita de Soju. Lo van a extender lo más que juegan. O sea, con mucha delicadeza. No queremos comprarlo. Se rompe. El que lo rompe, toma. O sea, el juego es el que rompe esa chapita, toma. Entonces hay que ser muy delicado en la preparación. Porque capaz que yo lo estoy dando vuelta. Se me llega a romper. Y empiezan las fiestas. Claro, con mucho cuidado. Esto es un especial de gastronomía. Ya llegamos. Vamos a llegar. Ah, es verdad. Pero vamos, vamos. Vamos porque esto es también una parte de la cultura en alguna medida culinaria. Este es el folklore. Exacto. Acá como está el Soju esparramado. El folclore. Ahí está. Otra obra de arte. Ya lo tuvimos con el Soju desplegado sobre la mesa. Ahora con la tapita. Bien. ¿Y qué hacemos ahí? Ahora le vamos a dar un golpe cada uno. Y el que lo rompe. Toma. El pulgar adentro y el nince que lo sostiene. Y le pega. Ahí está. Ok. Eso ya. No, no, no. Quis hacer la muestra, pero... Ah, ok. Así que vamos con el primero. El primero. Ahí está. Ya, ya, ya. Está muy fino. Ya le voy a pegar fuerte. Eh, ya, ya, ya. Bien. Bueno, pero vamos probando y vamos jugando a ver quién es el que toma, quién es el que pierde. Acá. Acá. Mientras vamos tomando algo. Definitivamente el que pierde... No, no lo sabemos, no lo sabemos. No, no, no vamos a viscer a ningún resultado. Con mucho respeto le voy a... Le voy a dar mayor. Y con un pulgo como menor le voy a servir Joel. Ahí sí un poquito con más displicencia. Con una sola mano. No hace falta las dos. Y manteniendo la distancia. Con Indy. Con B. Con B, eh. Con B. Hasta el fondo. Bueno. Ya empezamos a anestesiar la boca antes de que empiecen a pasar los condimentos. Las salsas. Esto es estratégico esto. Vamos a empezar con la salsa de soja. Acá no pasa nada. Acá no le tengo miedo. Esto es un... Acá estamos por niveles, eh. Algo conocido. Algo conocido. Voy a... Voy a... Voy a mostrar cómo tenemos la salsa de soja. Y... Lo tomo así, ¿no más? Da de 60 grados. A ver. Nunca probé esto así, eh. Me estoy haciendo el canchero ahora como que puedo, pero... ¿Y querés una bombillita? No, no. No, no, no. No, 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 no. Tampoco es un mate, eh. No, 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 no. A ver, bueno, vamos a probar. Es eso. Uy. Salado. Salado, salado. Definitivamente salado. Está bien. Vamos con el segundo. Esto es algo que conozco. Esto es algo que me gusta. Que es el gochujang. Es una salsa picante, dulce. Se come con carnes, con otras cosas, ¿no? Lo que quieras, eh. Lo puedes pincer un... Un morrón, un pepino... Un morrón. Con verduras. Queda rico. Sí, 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 sí. Bien, entonces voy a probar. Vamos a ver qué tan picante es. No la recuerdo tan picante. No es ese picante. Nada. Es que depende de las tazas. Depende de qué... Vamos a ver. Estas son todas las naciones de un vecino del Centro Cultural Coreano. Así que... Muy buen lugar para comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Están debes levantar un poco más. Un poco más. O sea, es que... Un poquito más sana, tal vez. Yo te estoy dando la ayuda, eh. Porque para lo que se viene después, ¿entendés? Sí. Quiero andublarte... Las paladuras buscativas y levantarlas antes de llegar a esta parte, me parece. No sé por qué estamos haciendo esto. No, ahí lo encontramos. ¿Sí? Es que es más picante... Es que es más picante... Es que es más picante si no lo comés con nada. Si lo hubiera comido con... Con arroz o con alguna otra cosa... Como te digo, te estoy ayudando. Pasa distinto. No, vos no me fuiste ayudando. Yo puse un poquito y vos me dijiste ponerle más. Esto, como te dije, es una salsa madre. De las multi recetas coreanas que tenemos. Pero tal vez lo debes encontrar. Puedo hacer, por ejemplo, el topo quito. ¿El topo quito? Sí. Son unos fideos gruesos de arroz. Es una pasta de arroz. Sí. Si no hay cuchillán... Muy difícil de hacer. Cheo un poco. Cheo un poco probaste. Sí, es carne de cerdo, ¿no? Marinada. Marinada en... Ah, en cuchillán. Exacto. Exacto. Acabas de probar la esencia número 2. Sí. De la... Culinaria coreana. Bueno, invitamos a alguien que sabe. Definitivamente. Así que, tenemos esto marrón acá. Ven ya. No me gusta mucho cómo se ve. Lo que es, tiene un color marrón. La verdad que no es tan atractivo. Es un extracto, en realidad, de la salsa de soja. De la salsa de soja... De un producto... Estos son los subproductos, eh. Exacto. Muy bien. Dale más. No, yo ya que hay en Instagram. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Vos dale más. No, me parece que tenemos bastante. Sí, tiene bastante ahí. Te digo. Muy bien. Lo más agradable de la vista. Vamos a ver el sabor. No. Me arrepiento. Cada vez que... Cada vez que como algo de esto, me arrepiento. Es salado. Sí, claro. Es como una pasta de salsa de soja. Sí, pero todo lo que venís comiendo no es tan terrible como el trozo. Ok. Pero vos, mientras estuviste aprendiendo esto. A cocinar, todas tus habilidades y virtudes en la cocina. ¿Probaste estas cosas solo? Sí. ¿Sí? Ah, vos ya pasaste por esto alguna vez. Sí. Sí. ¿Cómo que no? No, no, no. Hombre, adentro. Ahora sí. Vaso seco. Vaso seco. Vaso seco. Vaso seco. Perdiste vos. Perdiste vos. Total, el que pierda acá, el que se ríe acá. Nada más te digo eso. ¿Sabes? Eso no es nada. Esto. Acá. Acá está el problema. Miren, miren. Yo les voy a mostrar. Esto. No sé. Ustedes tendrán sus propios comentarios sobre de qué se trata esto. A qué se parece. Pero me parece que es una espada. A ver. Mmm. Es horrible. Bueno, es muy posible que entonces haga esto rápido. Y si, viste, como sacar una cubrita, una gaza pegada. Si tiene que doler que duela, pero que sea rápido. Mirá, yo te diría incluso que después de esto vayas a por alguno y lo te juro. Me tira de cabeza. Sí, sí. Bueno, voy, eh. Voy. No sé qué es eso. O sea, es la muerte. O sea, si ustedes se enfrentan alguna vez a la muerte y vienen en forma líquida, es esto. Salado, además. Es salada la muerte. Es un poco salada. Podés no mirarme a mí cuando hablas porque me está matando, floco. Me estás haciendo re mal, eh. No sé cómo describirlo. O sea, es eso. Es como morir de la peor manera con algo líquido en tu boca. O sea, ya mismo voy a tomar kimchi. Ya mismo voy a tomar kimchi. Perdón, eh. Mostrales, mostrales. A ver. ¿Qué es el kimchi? ¿El kimchi? Por favor, déjenme comer y déjenme hacerme mostrar las cosas. Sácalo de mi vista. Sácalo de mi vista. ¿Seguro? ¿Seguro que tomaste? ¿No? Yo pego lo mismo. Tomé, 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 tomé. No, no, para, para. No, no, no. Tomar tomé. ¿Seguro? No, no, no. No lo pueden probar realmente. Para quienes hayan probado el kimchi saben que es muy fuerte. Es un sabor muy invasivo. Pero. A mí me gusta. No obstante. Pero después de eso, esto, como una cucharadita de azúcar. Es una cosita. Me da buena pinta, ¿qué es el kimchi? Eh, está muy bueno, eh. La verdad. Vamos a borrar los recuerdos. ¿Cómo se llaman ellos? Hechos. Canary Hechos. Difícil. O sea, suena como la muerte. Sabe como la muerte. Huele como la muerte. Sí, sí, sí. A ver si traje algo. Se puede mostrar que el futuro es masco. No, no. Basta, 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 basta. ¿Seguro? Me voy a tomar un trajito de soju. ¿Me acompañás? Te acompaño. ¿Te sirvo? Estás bien, che. No estoy bien, pero voy a estar bien próximamente porque empieza el Festival de Gastronomía Coreana en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 30 restaurantes participando con menús promocionales. Y con toda la oferta gastronómica, con la comida, ¿sí? Como los coreanos de verdad saben preparar. Ah, así. Así que, no, no, no así. Así que aprovechen, no se pierdan esta oportunidad. Que pasa una vez al año, desde hace 6 años, pero una vez al año que el Centro Cultural Coreano hace este festival, esta vez en un formato nuevo y con un montón de contenidos acá en YouTube y en nuestras redes sociales. Clases magistrales, charlas, competencias de cocina. Bomsu dando una clase magistral. ¿Ah, sí? ¿No te habían dicho? Bueno, Bomsu dando una clase magistral. Bomsu, gracias... ¿Por qué esto tengo que agradecer? Bueno, no. Nos vemos la próxima. Si les gustó este video y las cosas que hacemos en el Centro Cultural Coreano, se pueden suscribir a nuestro canal, darle click a la campanita, el like acá... Está acá, está acá abajo. No, no. Más allá abajo. No, el like está acá. La gente lo está viendo, lo ve acá. Acá está el like y suscríbanse. Acá está el suscríbanse. Sigan nuestras redes sociales y mucha más información que hay en nuestra página web que es cccoreano.org. Así que, nos vemos en el próximo Corea Review. Hombre. Salud.